Hola chicos, bienvenidos aquí en un nuevo video aquí del canal Y estamos aquí en un nuevo mundo de Minecraft Es en otra serie, o sea, van a haber dos series en total Por lo tanto, esta serie se va a llamar War... 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 A ver... Se va a llamar War... Algo así, ¿no? Pero el punto no es como se va a llamar, sino que el punto es estilográfico Bien... Tiene las botas... No sé si yo... Alguien cambió algo con la... Y me voy a llamar para preguntar... Y te da la... Ustedes... Eh... Yo lo que voy a hacer es... Oh, miren, hay más hierro... Es una medicina de hierro que voy a ganar... Esto, chicos, es tener suerte... Porque no creo que esto haya sido por el juego... Esto es suerte... No, y no sé si yo... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Ok. Ahora vamos a agarrar toda esta madera y pues vamos a cocinar el hierro que yo ya se me acabó el hierro y pues no quiero estar viviendo mal y sin coro. Entonces pues con dos que me alcanza, con dos no me alcanza nada, con tres no, a ver yo tengo armadura acá, entonces con uno de más ya tengo gotas y con tres no me quiero hacer nada con tres. Absolutamente no me quiero hacer nada, tengo gotas, yeeey. Ok, ya creo que esto tiene mucha sensibilidad con lo que veo. Voy a hacerme con los tres que voy a estar teniendo me voy a hacer otro pico. Mejor lo vamos a guardar por ahora. Ahora. Ahora vamos. Ahora vamos. Vamos. Ok, ya está. Ok, esto está puro y solo tengo que iluminarse lo bueno. Ok, esto me vamos a sacar. Bueno, no importa el tema de las encontraciones, no importa como los títulos, 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 títulos 1 voy a probarlo por aquí cambio modo 1 y así cambio creo que me puse en creativo no, no me puse en creativo creo que esto es una estafa que me hicieron os he visto en youtube que hacían esto me ponían game 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 como que no mira chato que me he tomado ah mira el mundo muestra ok lo que vamos a hacer es poner para memoria para memoria no se me parece no se me parece de alguna nena oh dios estas estafas y pues nada nada espero que les haya gustado mucho mucho el video si es así pues denme muchos likes y pues nos vemos en el próximo video del siguiente capítulo de cookie de world cookie chao nos vemos en el próximo video chau